¡GOTKIDS! Camelita murió Camelita murió ¡Dos! ¡Uno! ¡Comenzamos! ¿Pero por qué está censurado? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se ve nada? No sé, güey, es nuevo juego, pues, güey A ver... En volar, porque... Es para Tremers Lo puso en modo secreto el Nico, no sabe ni lo que estamos escribiendo ¡Güeyón, no tengo idea! ¡Pero borra, pues! ¡Escribí como el pico! No, yo soy hombre Hombre, para mí, güey, escribo mal, lo pongo No, soy ningún, güey Oye, pero lo escribieron re bien igual, güey ¿Por qué tengo que escribir? O sea, tengo que dibujar No, güey, no se puede ni ver lo que hay que dibujar Pero, güey ¡El huevo, qué sé yo! ¡Estaba ahí! Yo le hice click, güey Ya, voy a dibujarme, espérate ¿Se ve negro? Se ve todo negro Pero se ve como... ¡Oh, pero se borran! Ya, que mucha, güey Ya, espérate Ya, espérate Ya, no sé qué dibujar, güey Puta, no sé, espérate ¿Por dónde estaba la cara? Ya, listo, con eso se entiende, cierto Oye, este modo juego nuevo que tiene Gartic Phone El juego favorito de los niños en la casa Ya, no sé qué, güey Nadie sabe qué va a pasar Esta es la gracia de Gartic Phone ¡Ja, ja, ja, ja! Esta, güey, bueno Ya, güey, bueno Ah, cómo Escucha ¿Qué es esto? Pero aquí no hay nada, puh, güey ¿Quién es como un blanco? ¡Ay, qué es que fue! Oh, parece que es frío en blanco en negro, pintemos blanco en blanco con chituba una la weaa con chituba con chituba la weaa queee pero queee que chuches la magia de esto es hacerlo rápido asi veniu pa ay no se donde dibuje al weon con chituba y no se que dibujarlo todo de una o cajaste eeeem ya listo hecho el teléfono no se cree oj la weaa fea con chituba que se hizo ayúda por favor es un alien esto eee que chucha puso un circo le puso nada dentro no se nooo no se puede pintar si se puede pintar si la voy a chuntarle veamos primero lo que puse yo el doc cenando con homero simpson estoy putaa ay me voy dibujé en blanco weon no hiciste nada por conchis me desperté blanco blanco nada nada en blanco bueno tenias sentido el dibujo en ese caso weon nada nada el vacio nada con que hay preguntas mas existenciales weon que es lo que somos nada y pasado el doc cenando con el homero simpson weon el nico se coma canelita mira lo intenté weon de verdad ahi me sigue el doc furro weon no porque mira estoy yo con la oreja la oreja verde me delataba cachai el corazón era seco era que había amor y estaban estiéndose la boquita y la wea que esta ahí café era la era la boca de la canelita weon que no le ha hecho un tepo weon le dibujé la boca mas abajo en la cara de la canelita weon el golin y el doc que parte de ahi era el doc weon me voy a explicar el furro de la wea oye que dibujo bonito weon weo que le ha hecho usted bueno como nooo la wea li oye que el coleado profesional para la wea impresionante weon a ver el doc recogiendo potos con las flores wey donde esta ahi esta el problema es que el folla el rostro lo deje asi niña y un chumete oh le voy a arrir oansa me ooooh pero igual llegaste a menor de menor de menor de y empecé con la minúscula y termine con la mayúscula jajajajaja oi no saben ni escribir un día normal con el jolifuy flamito ah eso es lo que el dedico al culo que dibuja linda un goblin al sol de nuevo minúscula creo que lo he escrito así que arte más minimalista te deja mucho para la imagina es la más lograda la vida ya el bestia ahora entendí esto hoy el mono culiao que había hecho antes no está la vida no entendí esta parte intenté dibujar lo que más se parecía no entendí si veis la imagen yo no sé como describirlo le bastó un volantero arriba de la garrafa oye si parecía la huevo porque como dibujar la vida con un hilo curado explícame y que entendí el dibujo nico bueno y que les pareció chicos el nuevo modo de juego dibujo secreto a mi me ha encantado nicolás de verdad entonces si quieres jugar otra ronda chicos denle like compartan y denle a la campanita no olviden suscribirse y compartirlo con tus amigos vamos al siguiente gameplay recuerden recuerden poner weas que no sean tan pegui igual estamos en un canal para menos detalle gracias perdón puta la wea oye así esta me va a quedar de pana concha tu madre me equivoqué me equivoqué me equivoqué no me equivoqué me equivoqué concha tu madre uy vete no me queda mucho tiempo me queda mucho tiempo rápido 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 arreglalo aplícate el save desde la vida amigo tú podí oh está quedando bacán concha tu madre yo creo que es mi mejor dibujo que he hecho nunca no lo arruiné ya concha tu madre espete espete apúrate ya he hecho ya es que lo puedo arreglar lo demás concha tu madre we ya ay dios mío que se esta wea la dibujó el 2 estoy seguro weo uy la wea fea concha es un marido para la otra ponle más ganas esto es arte aprecienlo vaya y dice dos putas la wea me está expidiendo me está expidiendo mucho lo puedo editar por puta que ¿puedo editarlo antes que te pides? déjalo ahí no me alcanzé a escribir me alcanzé man peinado ¿qué? ¿qué? ¿qué es esto? no weón oh espete ya a ver ¿por qué estoy dibujando bonito hoy día weón me sorprendo ay no pares no weón horrible no va a ser una weón 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 uy horrible weón le voy a poner sostén igual esta weón asquerosa va a alcanzar otra vez la va a censurar un poco weón está muy fuerte esto ah weón mira que está muy kawaii esta weón uy también me ha quedado a tiempo ahhh ¿qué es esta weón? ¿qué? conche tu madre weón hay demasiadas cosas pasando weón ya listo ya ¿qué pasó? este weón se fue a la mierda hermano sí weón que weón muy poe con los culiados weón el Bart Simpson pegándole al dog oye la wea fea conche tu madre pero ¿por qué creíste en dog weón? no tienes que hacer eso es que no me alcanzó el tiempo porque empecé a embolar las weas y no podía ni siquiera por ahora la wea era 10 yo no entendí la wea que decía dog pues weón yo hubiera cachado al final la wea nefasta conche tu madre ¡ay! la weón la weón la weón la weón la weón y la weón y la weón le fue a la weón el Bart Simpson esa weón y cuál era el mafla ahí era el amarillo ¿Y por qué es un goblin chico? No sé El bestia hechizando al nico para que lo vuelva Esto Haswell está tirando un flipendo Huevo, fue el movimiento, huevo Está tirándole un flipendo Goblin haciendo cosplay de canelita Ah, eso era, huevo Yo igualito, hermano Mi mejor dibujo El resultado del esperpento Entre el nico y la canelita ¿Por qué no? Box Bunny con el king de Hollywood El Box Bunny Que lo desvirtuaron Que onda gara, huevo El dejarme fue el más acertado, huevo Dentro de todo Que mal le ha chuntó Flamita Hulk comiendo helado con el nico Yo siento que me quedo de pan a esta huevo El que no le ha chuntó es un conche de tu madre, huevo El que no le ha chuntó es un conche de tu madre, huevo Pero por qué me está pegando, no viste Que estoy en la lengüita afuera, huevo Y le está dando helado ¿Viste, bro? Pero se nota la acción, Jaime, por la chucha Ay, esta va a ser arruinado Por estas chortas Flamita Flamita Goblin Me De veras Era menor Me Me ¿Qué? ¿Qué tal, niños? Puta la hueva fea No, 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 no Peor que niño y kinder, huevo El de los chocs, pancha Yo lo dibujo Oh Oh Oh, la hueva horrible El arte no es lo mío No me ha acuercido El arte no es lo mío Uy, la hueva mala, huevo Uy, la hueva mala, huevo Uy, la hueva mala, huevo Me veré haciendo el dibujo, huevo Para que la entendieran Claramente, era Hulk, huevo Más Flamirnando se la saca Ah, ya, esa me toca a mí Ah, ya Mii Mira la hueva fea Que no lo tengamos conche de tu madre, huevo Hermano, por favor, huevo Qué bien esta, hueva No lo ves, cari Yo pensé que estaba peinando una muralla Como cualquiera de eso, huevo Una me acercaba Y como he dibujado una zanja Oh, oh Muro Más flamirnando Más flamirnando Más flamirnando Uf, qué rico Más flamirnando Más flamirnando Más flamirnando Más flamirnando Que hasta el clarito Ni una de las huevas clara Ninguna, cero Ninguna de todas esas Ninguna Cual era vivir Ahí El primero, por huevo Esa huevo que parece una pelusa Esa huevo que parece una pelusa Esa huevo que parece una pelusa Esa huevo que parece un pelusa del baño Esa Hermano No tenía ni un sentido, culiao No tenía sentido Oye, huevo Y ya me pareció raro el dibujo Esa huevo que dice ¿Quién fue esa hueva? Yo creo que te ganaste el premio A la hueva más fea, huevo Te superaste, tío, huevo Te superó Te superó Te superó dos, pero lejos Te superó por mucho, huevo